La Universitat Politècnica de València y la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana han celebrado una sesión conjunta bajo el título Nuevas aportaciones de la ingeniería a la medicina. José María Benyoc, Javier Saiz y Javier Hernández Zaba han sido los ponentes invitados los cuales han hablado respectivamente de imagen médica para el diagnóstico y la terapia, del modelo multiescala del corazón y su aplicación al estudio de las arritmias y de las biopartículas microbianas en las infecciones humanas. Con esta mesa redonda se ha establecido un primer marco de colaboración entre ambas instituciones. En la Universitat Politècnica estamos haciendo investigación puntera en biomedicina. Muchos de nuestros profesores e investigadores tienen un altísimo nivel y la Real Academia de Medicina recoge todo el saber médico que hay en estos momentos. Entonces lo obvio, lo natural, era que en algún momento confluyeran estas dos instituciones. La catedrática Antonia Ferruz ingresó en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana hace un año y medio. La bioingeniería comienza a hacerse un sitio entre los académicos. El interés del ámbito médico por los avances tecnológicos y por los avances que se están haciendo desde los campos afines es extraordinario y yo creo que una muestra es esta jornada precisamente. La jornada ha estado presidida por el rector de la OPV, Francisco Mora, y el máximo representante de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, Antonio Lombard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!